Te invito a recorrer la bella ciudad de Cariló. Es uno de los balnearios más exclusivos de la costa atlántica argentina en la provincia de Buenos Aires. Cariló ofrece una excelente infraestructura turística para satisfacer el gusto de sus visitantes. Estamos acá desde el Hotel Marcin, Animar Eventos. Mi nombre es Juan Cruz. Saludos a todos. La actividad del día de hoy va a consistir en una palestra en la cual vamos a escalar. También tenemos segunda actividad, el famoso Piki, que es un desafío. Y para terminar, vamos a terminar con la lona enjabonada. Esas van a ser las actividades del día. Aventura, 100% aventura, 100% extremo. Y qué hermoso es nuestro mar y el aire puro que lo acompaña. Nada como ver despertar un nuevo día frente al mar. Y para Marcin Hotel, los niños tienen un lugar muy especial. Por eso en Cariló, disfrutar de las vacaciones es para toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!